Hola, yo no quiero usted, no me pregunte, porque a mí Se nos va a la mirar, voy a ser la verdad Que el sueño pasa y eso sí, no vuelve más Hola, yo no quiero usted, no me pregunte, porque a mí Se nos va a la mirar, que el sueño pasa y eso sí, no vuelve más Se nos va a la mirar, que el sueño pasa y eso sí, no vuelve más Se nos va a la mirar, que el sueño pasa y eso sí, no vuelve más Se nos va a la mirar, voy a ser la verdad Que el sueño pasa y eso sí, no vuelve más Se nos va a la mirar, que el sueño pasa y eso sí, no vuelve más ¡Gracias!